Y el cuarto punto... Voy a interrumpirte. ¿Cuánto pago el menor plazo mensual? Porque estamos pensando en descomprimir la situación económica. A lo mejor no es el crédito más barato, pero sí es el que me va a permitir tener más holgura, ¿o no? Por supuesto. Porque hay que recordar, cuando alguien paga, por ejemplo, una tarjeta de casa comercial y tiene una cuota mensual de 100.000, y se tienta con la cuota mínima por 10.000 pesos... Se sube enorme. Automáticamente te cobran la tasa máxima convencional de 48%. Y eso rápidamente, una deuda de 200.000 pesos en un par de años se puede transformar en 400.000, 600.000, un millón de pesos y esto empieza a crecer, a crecer como una ola de nieve. Por lo tanto, siempre que tú estés tentado con el pago mínimo, estás cometiendo un grave error financiero. Se está saliendo muy caro el crédito. Carísimo. Y bueno, y la recomendación final, dado que estamos en una situación extrema, es vender la propiedad lo antes posible, obviamente asesorados por abogados, para que el comprador no se aproveche de su posición. Vamos a ese punto. ¿Por qué exactamente eso es lo que le están ofreciendo al caballero? Mi duda al respecto es, aquí hay un señor que aparece sin conocerlo, que lo ve en el sistema, y que va a tratar de comprar el crédito al banco. Claro. Él seguramente está tratando de obtener el menor valor de la propiedad. Por supuesto. Lo que puede en algún punto perjudicar al caballero, porque si la deuda es mayor al valor de la propiedad y este caballero compra la propiedad a un precio muy bajo, va a quedar un remanente que va a seguir persiguiendo al caballero. Por supuesto. Ese es un punto en el que él tiene que fijarse hoy día, entonces. Pero el mayor riesgo no es ese. El mayor riesgo es que le rematen la casa y que el precio de remate sea mucho menor que la oferta actual que tiene. En ese sentido yo siempre recomiendo, más vale pájaro en la mano que sin volando. Finalmente, por ir a un remate, está corriendo un riesgo de quedarse con una deuda por muchos años de vida. En ese punto recordemos que la ley además autoriza que si en el primer remate no se presenta nadie, en el segundo remate se baja aún más el valor de remate. El valor base del remate. Es verdad. Es una buena opción tomar, pero es que me parece sospechoso, siendo yo abogado, estos abogados que andan persiguiendo a la gente que está en estas situaciones porque alguna ventaja sacan. Estamos claros que la ventaja obvia es que comprar a un precio muy barato. Es que, a ver, acá hay que ir a la base. Si el caballero hubiese dejado de pagar las otras deudas y hubiese pagado a su hipotecario, hoy día estaría tranquilo con la casa. Si es que logra en dos días vender el auto, con lo que vende el auto viene y le paga todo lo atrasado que tiene con el hipotecario, él podría llegar a salvar su casa. Y por último que caiga en no pago con lo otro, pero que la casa la salve. Entonces, está esa opción, pero tendría que moverse muy rápido en vender el auto para no arriesgar regalar la casa. Tú conociendo los antecedentes del caballero, ¿es factible eso sí el vendir el auto la causa para pagar el atrasado que tiene el hipotecario? Efectivamente, porque me parece que tiene atrasado 10 meses de hipotecario y 10 meses de hipotecario podría estar en torno a... Más o menos parecido al valor del auto. Te diría que menor. Entonces, ahí tiene una solución, pero tiene que ejecutarla... Ya. Hipso facto. Ya. Ahora. No queda otra alternativa. Más o menos días. Si quieres salvar la casa. Y creo siempre que un auto, los autos vienen, van y vienen, pero la casa no. Si eso lo coordina con los abogados que tienen, parece ser la solución óptima, porque si los abogados pretenden suspender el remate, que se puede hacer, y logran suspenderlo, porque uno lo puede intentar, pero no necesariamente lograrlo, si lo logran suspender, va a tener un plazito un poquito más holgado para vender el auto. Exactamente. Entonces, ahí tienen una solución a la mano, pero después tienen que seguir este patrón. Después rompe todo. Rompe todo. Después las deudas mensuales no pueden pasar más allá de la mitad de su sueldo. O sea, pan y agua el resto del tiempo para no perder la casita. Exactamente. Pregunta, que es lo típico que pasa en general. ¿Existen estos créditos con prenda general? De repente que los bancos te lo pasan entre un montón de papeles. Claro. Cuando te dan un crédito hipotecario, te pasan la tarjeta de crédito, después te dan un crédito de consumo. Este dice, firme acá y tenemos todo. Aquí tiene su tarjeta de crédito, su línea de crédito y su crédito de consumo. Y uno firma, 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 firma y no se dio cuenta y firmó una garantía de prenda general que generalmente lleva a la casa. Y ese punto es el que termina en situaciones como esta, que es el rebate de la casa. ¿En qué o cómo le puedes dar tus señales a la gente que entiendan si un crédito está teniendo como garantía su casa o no? A ver, hay que ser bien claro. Llevemos a un ejemplo del auto. La mayoría de la gente para comprarse un auto toma un crédito automotriz. Sí. Y ese es un grave error porque el auto está en prenda. Exacto. Por lo tanto, si no puede pagar, le quitan el auto, saldan la deuda y puede quedar con mayor deuda. En cambio, si ese mismo auto lo compra con un crédito de consumo, con fines generales, no está en prenda el auto. Entonces, en caso de emergencia, vendo el auto, pago la deuda y me quedo tranquilo. Y capaz que me quede con platita para el bolsillo. Claro. Si lleva harto pagado. Exactamente. Ese mismo ejemplo es lo que tú señalas. La gente por ignorancia no lee los contratos y le pasan gato por liebre y queda en prenda toda su situación. Acá no tengo los antecedentes al detalle para saber si el crédito de consumo realmente está ligado al hipotecario. Si es que no estuviese ligado, la solución es vender el auto e inmediatamente pagar todas las deudas que tiene, todas las deudas mensuales que tiene con el crédito hipotecario. Perfecto. Estamos maravillosos. ¿Algo más que quieras tú agregar? ¿Algún consejo que nos quieras dejar para pensar en la casa? Esta situación de sobreendeudamiento pasa por no tener cultura del ahorro. Yo siempre recomiendo a las personas, aunque sea, que ahorren 10.000 pesos mensuales. Siempre uno se puede apretar algo del cinturón. Si es cambiar quizás una bebida cola, unos cigarritos, 10.000 pesos mensuales son apenas 500 pesos de ahorro al día. Entonces siempre desarrolle la cultura del ahorro. Y la cultura del ahorro uno la desarrolla de lo que me pagan inmediatamente y yo ahorro. No deposito en una cuenta corriente, en la cuenta 2 de la FP que es de bajo costo. Ahí es un buen punto. Lo hago antes de empezar a pagar las cuentas, porque mucha gente dice voy a ahorrar con lo que me sobre. Ese es el principal error de todos los chilenos. Ahorran de lo que sobra. Y como no sobra, no ahorran. Y por eso la cultura del ahorro es ahorrar a lo menos un 5% del sueldo. Y es lo ideal ir poco a poco a un 10, a un 15, hasta llegar a un 20% del sueldo. Cuando tú tienes cultura del ahorro, tienes libertad. No te das cuenta, eso gana intereses y después tú tienes un fondo. Y ese fondo te permite aguantar situaciones complejas como la que están viviendo ellos. O una urgencia médica o de cualquier tipo. Exactamente. Ya pues tiene un millón de gracias. Yo creo que a todos nos hace falta reforzar materias como estas. Así que seguramente te vamos a estar requiriendo más de alguna vez durante este año. Y infinitas gracias por este nuevo horizonte que le pones a esta familia. Hay una posibilidad de lograr cerrar la casa. Y ya tener una esperanza, tener una posibilidad, es infinitamente mejor que la forma en que llegaron. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, por favor sigan los consejos para salir de esta situación. Hay veces que uno está con el agua hasta acá, pero siempre uno puede salir adelante. Ese es el mensaje principal. Voy a buscar ayuda a tiempo también, porque esperar el último minuto siempre es más riesgoso. Debo ser súper enfática en señalar que Gino trabajó esto que nos muestra en razón de los antecedentes reales de ustedes. Que obviamente no los exponemos acá porque tenemos que guardar la privacidad de ustedes. Y hay un informe que ellos prepararon y que se les va a entregar a ustedes para que lo estudien y lo analicen con calma. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿O no? ¿Un respiro por lo menos? Sí. ¿Un respiro? Sí. ¿Se le renueve un poquito la esperanza? Hay por lo menos una posibilidad. Y uno jamás tiene que verse por vencido. Mientras haya una esperanza, hay que seguir dando la batalla. ¿Cierto? Y aprender, si todos, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos la obligación de aprender de esos errores. Porque si no, el error o la equivocación no sirve de nada. Pasa a ser una pérdida de tiempo. Cuando uno se equivoca y uno aprende y se da cuenta dónde cometió el error, analiza dónde fue que fallé, qué fue lo que hice mal, uno lo interioriza y crece. Se, seguramente no lo va a volver a cometer. En cambio, cuando uno va acumulando errores para atrás y sigue, sigue, sigue a ciega sin parar, se le vuelven a repetir en la vida. Dos cosas. Cuiden la relación que tienen. Cuiden las cosas pequeñas, porque cuando uno deja de hacerlas, se pierden para siempre. El mirarse. El tocarse las manos. Abrazarse. Y decirse, te quiero. Jamás es obvio. Jamás es evidente. Siempre, refresque el alma de quien lo escucha. Siempre, todos, necesitamos un te quiero al día. Cuando estén así de juntitos, vendan el auto, prepague el crédito, que suspendan el remate para que tenga tiempo para vender el auto. Acogida la demanda, espero que les vaya muy bien y que hayan aprendido de esta experiencia. Rompa las tarjetas. Este caso, vamos a pagar. Sin duda, creo que hemos aprendido dos cosas sumamente importantes. Para los problemas, siempre son mejor de a dos que uno solo. Y finalmente, por Dios, que tenemos que aprender a ahorrar para pensar en nuestro futuro, para evitar el sobreendeudamiento y para protegernos para cosas inesperadas.